dividir para ello primero colocamos acá el número y el que dice entre viene por acá este primer número es menor que este no alcanza así que juntamos 10 ya no es menor ahora 7 por cuánto me acerco a 10 sin pasarme 7 por 2 se pasa así que por 1 que sale 7 abajo y restamos la resta es 3 como ya se restó baja el otro ahora para 34 7 por 5 se pasa así que le bajamos a 4 que sale 28 acá la resta sería a 6 ya está y como ya restamos pero ya no hay número que baje y termina es exacta no porque si al final acá en el residuo hubiera quedado 0 sería exacta pero no fue así quedó 6 ese justo es el residuo cociente lo que hemos encontrado o sea 14 dividiendo lo que se ha dividido y divisor entre lo que se ha dividido listo lo que se ha dividido listo y lo que se ha dividido listo